El hubiera ya no existe, la mañana ya pasó El pasado dejó cicatrices, pero creo que el turco la se eliminó Hoy exactamente en el mes de diciembre se cumplen 12 meses Este malo se fue, por atrabanjado, por no ser dejado Yo creo que por hombre, ay júzguele usted Una super, una nueve, un cuento de chivo negre que va a estar Yo cortaba orgullosamente, una 38 que dio mi final Mira que servía traer ese día un fusil más grande si no dejan ser Palitos cobardes, sicarios de mentiras, llegan por la espalda No me pude defender Acumulé muchos puntos, han dado en el pozo de agua Simple que estuve con la güera, pero no hacía nada mal Solo le pido un favor, lo dejo solo a mi hermano Pásame mi puntuación, mi puntos ha acumulado Con todos hemos confiado Yo fui negro, le hice blanco, le hice buen corazón Yo simplemente fui malo Todavía me echó un taco, antes de morir en un restaurante Sin saber que iba a dar el blanco, a un poco de plomo, unos minutos más Maldito seguro que mal te portaste, no quisiste abrirme la puerta al camar Y se da de brinco, salí por la ventana, pero ya no pude Que mal quedó la niza No alcancé a comer muy lleno, sarcásticamente antes de Navidad Sin el listazo, caro de broma, ay si me falló ya no pude llegar No conocieron, se me faltan 11 días, ay me lo platican cuando anden acá Ay saqué las cuentas, mi número sin fecha Para el que no sepa, mi hermano de Culiacán Bueno que al final de todo lo que ha sido tan malo Solo cuando se ofrecía, no se desciera el tomando, no se vayan a enredar Los castillos reencarnados, están viendo a mi canal que tal vez por allá Pues ya de aquí se preguntan, que si dejaré al castillo No le puedo contestar Vean como quedó el martillo Que lo hubiera, ya no existe